Artur Beterbiet consigue derrotar a Dimitri Vivol y arrebatarle su invicto en una pelea muy cerrada donde ahora Artur Beterbiet es el nuevo campeón indiscutido de las 175 libras en una pelea en la que ha dado mucho que hablar pues muchos aseguran que fue robo por un lado un juez vio un empate otros dos jueces vieron ganar a Artur Beterbiet por lo mínimo 115, 113 y 116, 112 ahora muchos hablo de esta pelea en la que muchos aseguraban que Dimitri Vivol sería el que lanzara más golpes pero lo que vimos fue todo lo contrario prácticamente Artur Beterbiet fue el que lanzó más golpes puesto a que Dimitri Vivol se estuvo resguardando mucho puesto a que él ya sabía que se iba a mover mucho en la pelea esto por el poder que tiene Artur Beterbiet ahora por otro lado muchos decían que si Beterbiet ganaba simplemente sería por knockout pero vimos que ganó por decisión donde vimos que Dimitri Vivol fue el único peleador actual que le ha aguantado los 12 rounds y es que incluso pareciera que en este caso los jueces apoyaron la iniciativa de Beterbiet que fuera a buscar el knockout que metiera la presión que estuviera encima de Dimitri Vivol ya que Beterbiet estuvo en su papel de agresor y es que incluso si ustedes recuerdan la pelea antes de empezar el décimo asalto cuando Beterbiet estaba en su esquina le dijeron que prácticamente si no noqueaba la pelea estaba ya perdida le dijeron a Beterbiet si no noqueas vas a perder así de directo se lo dijeron en su cara y ahí fue cuando Artur Beterbiet empezó a apretar la pelea pero sin duda alguna lo que desató más polémica fue la decisión de un juez que fue 116-112 ahora sin duda alguna esta pelea no se ha dejado con muchas incógnitas pero lo mejor que se puede hacer de inmediato es que se pacte la revancha pero algo a tener en cuenta ahora sí es que en esa pelea de revancha Artur Beterbiet llegaría con 40 años de edad y que hay que tomar en cuenta que Bivol sí le aguantó la pegada a Beterbiet tal vez en esta actuación Dimitri Bivol se reservó tanto pero por el momento muchos internautas aseguran que prácticamente le robaron la pelea a Dimitri Bivol y es que sin duda alguna el tema de las tarjetas sigue siendo una incógnita ya que prácticamente lo comentamos Beterbiet lanzó más golpes pero prácticamente esos golpes se quedaban en la guardia de Bivol ahora por otro lado Dimitri Bivol se veía preocupado no se había concentrado no se había enfocado estaba mucho más a la defensiva en todo momento moviéndose hacia la mano izquierda de Beterbiet para que Beterbiet no sacara su mano poderosa su mano fuerte ahora Dimitri Bivol no quiso arriesgar y se vio en la pelea puesto a que casi no lanzó golpes tal vez sintió realmente la pegada de Beterbiet aunque realmente Beterbiet no conectó casi ningún golpe sólido ya que prácticamente la mayoría de sus golpes se quedaban casi en la guardia de Bivol aún así yo vi un empate donde prácticamente lo comentamos Bivol conectó los mejores golpes